La andábamos buscando y apareció señores, la mujer más buscada de todo Medellín, Colombia y es que hace poco esta mujer supuestamente agredió a Karol G lanzándole un líquido que en su momento pensamos que era alcohol y bueno, se lo lanzó en la cara, ve nomás, en la cabeza. Yo decía que no, a lo mejor no había sido intencional y que había sido solamente la emoción, pero bueno, la chica decidió aparecer, se sabía que tenía el cabello rubio nada más, pero ella decidió dar la cara y admitió que le había ganado la emoción, como yo decía, y que aceptaba que lo que hizo fue un error, pero que no merecía todo lo que se decía de ella. Vamos a escuchar un poco para después comentar. Me da mucha pena con ella y con todos los seguidores por el acto que yo hice. No me justifico ni porque ella está borracha, porque sí me parecen mucho de tragos. La verdad me siento muy apenada con todo el mundo. Las cosas no son como lo dicen los medios, que yo soy fan de Yailin, Odia Noel, bueno, sí. Entonces, quiero aclarar que no lo hice con ninguna mala intención. Me emocioné, estaba súper borracha. Entonces, pido muchas disculpas a Karol G, a toda su fanática. Ahí está, fue sin querer, la emoción de a lo mejor verla, los traguitos de más. ¡Sí, sí, sí! Sin querer queriendo. Ahora, la pregunta es si Karol G le va a aceptar la disculpa, yo creo que sí. Pero bueno. ¡Sí!